Viene esta etapa de los últimos años del TEC y pues tú formas parte de la historia porque metes el último gol. ¿Cuáles son tus sensaciones después de, pues, sabías que era el último juego, la última persona que metió un gol ahí? Y viene después pues toda esta nostalgia, ¿no? Cuéntame de eso. Fíjate que en el partido ese teníamos que ganar para poder calificar contra Pumas y cuando meto el gol lo que quería era rápido regresar para... Vas a la portería y todo y regresamos rápido para regresar, para tratar de ganar y sabíamos que podíamos calificar obviamente ganando. Y pues al final de cuentas, pues bueno, no se da el resultado. Cuando termina el partido, pues ahí hacen la despedida, el video. Obviamente sí hay unas dos, tres de cocodrilo. Dos, tres. Estabas ahí llorando en donde me dio el campo. Este, pues sí, por lo que significó yo en lo personal mucho ese estadio porque viví muchas cosas. Viví estar en las gradas, como dijimos, estar balonero, ser jugador, ganar campeonatos. Sí. Y más con lo que yo le había dicho a mi papá que yo quería jugar en ese estadio. Que quería estar ahí. Y no me caía el 20 del gol. Hasta después que me hacen la entrevista, me dicen, oye, ¿qué piensas que fuiste el último anotador en el TEC? Ay, fue como que, ah. Ahí te cayó el 20. Me cayó el 20 de que, bueno, estás ahí en la historia del club. Y, pues bueno, qué mejor que haya sido un canterano, alguien rayado. Sí. Y estar ahí en la historia, pues bueno, feliz. Y cosa hecha a Drede, tío, con la zurda. O sea, cosa que ni para el cloche, hermano. O sea, no. O sea, le pegué con la zurda y, bueno, pues bueno, ahí está. Y ya después me pidieron, obviamente mis zapatos están ahí en el museo del estadio, del estadio nuevo. Y la playera y el balón están ahí. Y yo les dije, oh, pues yo quiero mi playera. Y no, se la queda el club. Y ya, pues está ahí. Y es fecha que a veces cuando puedo, pues voy con mi familia. Y ahora quiero llevar a mis hijos para tomarles una foto ahí en la playera, en el balón y los zapatos del último gol en el TEC.